Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traemos un shakapoke o bol de sushi como queráis llamar con ingredientes fáciles de conseguir, rápido de hacer y muy rico, así que empezamos Bueno, los ingredientes que tenemos para esta receta son arroz, yo voy a usar arroz risotto porque no encontré el arroz chino y es casi igual y es más fácil de conseguir, también tengo por aquí aguacate, tengo zanahoria, pepino, mini gambas, porque son mini gambitas, un vinagre de arroz, cebolla, esta frita de hot dog y salsa de soja Vamos a empezar con el arroz, vamos a echar tres puñadas de arroz Y esto lo vamos a lavar, le vamos a poner mucha agua hasta que esto se haga transparente ¿Veis? Así tiene que quedar el agua transparente, el arroz ya está listo para llevarlo a la cocina Bueno, una vez ya limpio, pues lo metemos en una cazuela, el agua tiene que cubrir más o menos un centímetro el arroz, lo vamos a poner, importante, una tapa a fuego lento hasta que se consuma el agua Vale, tengo ya el arroz, lo acabo de sacar, está echando hasta humo Lo vamos a poner en un bol, en un plato, hay que dejarlo enfriar porque si lo movemos ahora se puede pegar, se puede hacer más oso y no queremos eso Entonces, al enfriarlo vamos a seguir con el siguiente paso que ahora os voy a explicar que vamos a hacer Bueno, tengo ya aquí el arroz en dos bols, lo separé, está frío, completamente frío y ahora lo que voy a hacer es echarle el vinagre de arroz y mezclarlo para que coja más sabor Vale, vamos a montar el arroz, tengo aquí un cuenco especial vamos a poner el arroz y ahora lo vamos a mezclar con los ingredientes Vale, este plato se come frío, es como el sushi sin montarlo y queda súper rico Agregamos la zanahoria el pepino Agregamos el aguacate Agregamos las gambas, lo importante es que se vea bonito el plato a la presentación Le ponemos la cebolla Mira, tengo un alga aquí, vamos a hacer los trocitos y lo vamos a poner para darle un toquecito extra Si no tenéis el alga, no pasa nada, esto es invento mío, así que da igual Vale, una vez puestas las algas, pues ya es el último toque, que es la salsa de soja Lo vamos a poner para darle más sabor y ahora sí El toque extra a la vista, un par de palillos, así que... Así que esperamos que os haya gustado y que lo hagáis Dejar vuestros me gusta y comentarios, suscribiros al canal Un saludo y buen provecho Un saludo y buen provecho Condallenlich Un saludo y buen provecho Un saludo y buen provecho Un saludo y buen provecho 12 Un saludo y Ero спá Т Increíble